muy buenas muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con this loop tengo muchas ganas de ver la historia tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el juego y quiero avanzar quiero avanzar como un animal quiero avanzar como un animal que puedas elegir diferentes tiempos en el mismo día y diferentes cosas está bastante interesante eso me importa aproximadamente una mierda como te llames por eso les dijiste a todos que me mataron junto con la gente equivocada vale centro de control apagar no sé tío no entiendo qué hay que hacer con esto tío te lo digo en serio que hay que hacer con esto loco me raya tío no sé qué tengo que hacer con esas cosas habrá que mirar habrá que venir otros días tío mirar aquí abajo primero tengo código tengo el código me lo sé el código ahora liado vale si el mismo sigue siendo el mismo vale y aquí peña aquí peña aquí peña vamos ahí hay eternalista vale los eternalistas son los que van a los que más pesan puedo pasar de estos por aquí no esta vez no vale vale me voy a caer soy gilipollas eh tío cuando se pida ese se está rayando eh que por ahí no puedo tío no le puedo tirar el cuchillo no puedo hacer absolutamente nada tío con ese pago voy a coger por aquí por la derecha corre ahora sí que mueres ahí dentro puede que haya algo no estoy bien estoy a tope de munición hay gente cerca que la estoy escuchando pero me da igual vámonos todo está debajo vale perfecto que ha pasado ahí que ha pasado vale eh pero como marco eso tío vale perfecto podría tirarme por aquí ojo a las alarmas vale van a pitar ¿no? cuando yo levante esto va inactivo vale no hay no hay energía fuera de control fuera de control esto viene what the fuck vale vamos a ver aquí no hola no esto parece algo importante pero todo está bajo control sabía que no tenía que haber hablado tío no me lo puedo creer entonces tengo que buscar una batería lo que sea esa mierda vale ¿y dónde la cargo tío? ah hay lugares de recarga perfecto no ¿y hola? hostia hay un rifle Ya estamos, a ver qué haces ahora What the fuck? Y estudiar el desequilibrio etérico del fenómeno Así que debéis proteger y estudiar a nosotros, los visionarios Seguid los tres principios Si el bucle está en peligro, consultad el PBB ¿P PBB? El PBB está en la oficina de seguridad, en FreeSat Rock Avisad al jefe de seguridad, él os dirá cómo usar el PBB para proteger el bucle Vale Ahora tengo que ir para allá Al PBB Ni idea ¿Esto qué es? Distribuyo de munición ¿Me da algo aleatorio o cómo? Ah, no, me da un poco de todo, tío Hostia, qué bueno Ya voy, tío, déjame ver cosas, loco No seas ansia viva, tranquilo Vale Perfecto Vale ¿Y dónde voy? ¿Cómo voy por ahí, tío? What the hell? ¿Cómo voy por ahí, tío? What, toda la vuelta No me digas, loco No me jodas ¿Puedo cogerla? Perfecto Perfecto La he tirado, ¿no? What the fuck? ¿Por qué no se activa, tío? ¿Por qué no se activa, hermano? Me cago en mi fucking vida Pensaba que se iba a activar, tío Tomáticamente al yo tirarla, tío Qué fallo Vaya F más grande, tío What? ¿Y esa salida del personaje de ahí atrás? Que alguien me cubra Te voy a cubrir mañana, tío Oh, vaya mierda, tío ¿Y cómo se despliega, tío? No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío ¿Cómo se despliega esto, tío? Ah, mantén pulsado para desplegar, tío Vale ¿Abierta? What? Por aquí puedo entrar, quizás No Estoy en el mismo sitio delante Pero puedo volver atrás por aquí Por donde he venido, ¿no, tío? Claro, joder No Sí puedo Sí puedo, sí puedo Sí puedo Pero ¿por qué no se despliega, tío? ¿Qué mierda es esa? No entiendo absolutamente nada, tío Voy a morir ¿Por qué no se despliega? What the fuck? No entiendo, tío ¿Por qué no se despliega, tío? Vale El retomar ya lo conozco, tío Pero... Me ha tocado la moral, tío No entiendo absolutamente nada, tío ¿Por qué motivo no se ha desplegado, tío? Vale Aquí hay algo Muero ¿Y se queda el bucle aquí en plan pillado? Vale Perfecto No parece tener corriente Vale Voy a buscar dónde está Juliana la quiere cerrada Así que yo... La quiero abierta Bueno Pues vamos a pasar, tío, eh Vamos a pasar de esto Es una jodienda, tío Vale ¿Cuántos había aquí? Ah, que eraban dos Porque el resto ya estaban muertos, supuestamente Vale, vale, vale No entiendo Me encuentro muy bien ¿Esto qué hace, tío? ¿Esto quema algo? No lo sé Vámonos ¿Dónde nos vamos? Por allí, ¿no? Vámonos A la salida Los bucles Imagino yo que el bucle Se me reiniciará Cuando yo ya Empiece la siguiente misión, ¿verdad? Es decir, que tengo dos bucles Por partida, ¿no? Imagino, ¿no? No lo entiendo, tío Vale Abandonamos zona Esta es la oficina de seguridad Así que seguro que merece la pena Asegurarla El PPB Vale Ha sobrevivido Eternalista Ha acabado Contigo a tiros Vale, perfecto Hay una central eléctrica Hay cositas que hemos aprendido Así que es el centro del bucle No tendré el botón apagado Vale He cogido este arma Perfecto Vale Tenemos esta pista Tenemos esta pista Y tenemos aquí varias cositas Registro de la oficina de seguridad El PPB ¿Vale? Vale Hay pistas Que quedan ahí en plan Para poder ir A diferentes horas, ¿no? Supuestamente No termino de entender eso Muy bien Vale Voy a ver si hay algo más Usar un máximo aumenta Uh, se me va el ratón What? Ya pensaba Que tengo un drift, ¿eh? En el Vale Ya no hay nada Perfecto Pues vamos a explorar La siguiente zona Sí o sí Yo imagino Esto va a ser así Lineal, tío Salvo que pueda repetir Pero va a ser así Sí o sí Lineal No sé a quién soy No sé a quién soy A veces un borracho morador de la isla Todos me conocen y me odian Se me dan bien las pistolas Y hacer chistes Tengo buen gusto ¿Por qué coño llevan todos máscara? No quiero mencionar lo del cacharro ese Bueno, poco a poco Una jacomática Se acabó el hacerte caso A partir de ahora manda colt Me ha roto el muñeco Por si me ha dado un trofeo He dicho que manda colt No Joder Destino Oficina de seguridad Necesito desbloquear estos códigos, tío Podría haber sido un sueño Vale Voy a matar a este primero Sí o sí Aquí no hay nadie más Casi el paraíso Esta está borracha Pérdida Y la voy a reventar también Aquí vienen a por mí, creo Creo que me han visto ya, ¿no? No sé si he matado a alguien Están avisados, creo Pero no Sí Sí Hay mucha gente Esta arma revienta, tío Creo que es la de los clavos Este arma revienta, tío Os lo digo ya Escopeta Abajo en los muelles Salúdalos con una sonrisa ¿Vale? Ese es Franco Y hay una torreta Voy a darle la vuelta por detrás ¿Qué hace? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde está? ¿Cómo me ha visto, tío? No te creo Qué fucking falso, tío Alarmes y exploradores Los exploradores de Ternalista Que son los que tienen La radio dorada brillante Pintan Pintan en el cuerpo Utilizan la radio portátil Para activar el sistema Vale Vale Vale, sí Tengo los dos bucles Por misión No sé todavía Que me ha avisado, tío ¿Dónde está, tío? ¿Esto a vista, tío? No sé No sé No sé lo que me ha avistado todavía, tío Os lo digo en serio Es que me he quedado Atorrollado Es que no sé Qué es lo que me ha avistado, tío Por eso me están matando No sé lo que me han avistado Frank está fuera Es pedra abandonada Hay un viaje de gente ahí, tío Y aquí no sé Qué me ha avistado, tío Ya me ha avistado, tío ¿Qué haces? Ejecuta los gilipollas Madre mía A ver Esto hace algo, tío Esto ha sido lo que me ha avisado Lo que ha avisado De que yo estaba aquí Es que no sé Qué me ha avisado, tío Te lo digo en serio Objetivo nada, tío Me ha quedado Fin del espectáculo ¿Esto qué es? Me ha rayado, tío Eso, te lo digo en serio Me ha dejado Totalmente desconcentrado, tío Vale, aquí había un viaje de cosas La escucho No, nadie te cubre, hija Bienvenidos a Pristatron Vuestra entrada En un lorad Este pintoresco rincón Refleto de demoníes Ah, claro, tío Estoy tonto Porque he perdido el arma Que he conseguido, tío No acabare, Skolt Vale, y puede que haya algo Pero son zonas para explorar Sin más Prefiero, sin más Que hay que explorarla Vale, ahí hay una torreta Que la propia torreta Es la que me ha tenido que ver antes, tío Porque no tiene Complicación alguna Claro, por aquí abajo Por aquí abajo Podría haber pasado Lo decía Lo decía ya el eso, tío Pero bueno Yo prefería ir por arriba Vaya, hombre Quería sacarme un trofeito Pero no me ha dejado No me ha dado el lugar ¿Cómo entré ahí por aquí al lado, no? Eh, puerta cerrada, tío Vale Vale Capitán, ¿quieres que tu caja fuerte Aquí, de donde la caja fuerte Ahora y en lo que allí La caja fuerte En tu piso de Updown Solo que la señorita mina Todo eso, ¿conocen? Es el número ese 1433 Vale La caja fuerte de allí Es 1433 Había que ir de nuevo para allá El conocimiento de la forma de progresar A menudo tendrás que regresar A ubicaciones conocidas Con nueva información Por ejemplo Ahora que has encontrado El código de tu caja fuerte Podrás volver a Updown Y abrirla Perfecto Pues ahora ya terminamos esto Y nos tendremos que ir a Nos tendremos que ir al piso de nuevo, tío Está guapo eso, tío Está en mi casa Está en mi casa Está en mi casa de Updown Es guapo eso, tío Que tengas que volver Que tengas que volver Vale Estoy a tope de munición Que tengas que volver A una zona, tío Que ya has Has estado, tío Es bastante Bastante molón Es muy guapo eso, tío Me ha gustado Vale Pues vamos a darle caña Eh, un momento Yo creo que puedo pasar Por aquí abajo Creo que sí, ¿no? Sí Let's go Uh Muy guapo, tío Me gusta mucho, tío Me gusta muchísimo, tío Eso de tener que volver atrás Que eras Toda una eminencia En Black Rift Yo era uno de los de Black Rift Claro Pero hay que ver Por qué me he salido De... Por qué me he salido de ahí Vale Equipo conseguido Y el equipo ya me lo guarda Para las próximas Vale Lo tengo aquí Bien, perfecto No, he conseguido He conseguido Mmm He conseguido un ingenio, ¿no? Aumenta el alcance Desde que tú Vale Hay una cabina de reparto En el descanso Bajo el panel de Eon Vale O bueno Vámonos a Uptam Y nos vamos a... A ver si ahora En esta Supuestamente ahora Parece que esta zona Es de noche Juliana Juliana, ¿estás ahí? Está todo muy oscuro, tío Juliana Me acuerdo de tu nombre Vale Mira, aquí hay un trofeíto Que vamos a conseguirlo ahora Si todo Acá ya están Atestadas de noche Vale Hay mucha gente Por la noche, tío Vale Soy gilipollas Soy girulo Vale Vale Este arma No termina de Mereceros la pena Vale Hay mucha gente, tío Voy a hacer una cosa Porque quiero Quiero sacarme un trofeíto Y sé que aquí puedo Creo que es aquí Pero no estoy seguro No está, tío Ha salido Bueno, un trofeo Es disparar a una De esto Y que se resbalen Los Pero Ahora Ahora no hay caramelos ¿Vale? Me deja tirado Ahora sí Caen caramelos Y el enemigo Tiene que pisarlo Y se resbala Vamos al lío Vamos a dejarnos de rollo Que el trofeo Parece que ahora mismo No se puede sacar ¿Qué disparo es ese, tío? Que te reviento Vale ¿Puedo coger por aquí antes? Y desde el fondo de mi corazón Traigo un espectáculo Que os quitará el lipo A ver Hay que tener cuidado Vale Hay fuegos artificiales Vamos a mirar A ver si Es lo que yo digo A ver si por la noche A ver si por la noche Hay Hostia Me quito vida Cayendo de lejos A ver si por la noche No Aquí hay un objeto Por el día Pero no puedo Cogerlo, tío What the fuck No lo sé por qué, tío No entiendo eso, tío Ahí arriba hay algo Sí Esta zona Es broncosa, tío Hay jaleo Esta zona Hay bronca, tío Vale Vale, voy a pasar un poco Y me voy a ir Tiro hecho A ver si tengo suerte Te mueres Crack Venga Voy a cerrar la ventana Que no me fío Voy a abrir esta puerta Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Hostia, pues tiene que ser Algo para matar, eh Vale, me piro Vale Ahora lo entendemos Soy de lujo Porque él era un pez gordo De aquí Está abierta ya, tío Para mí Me he llevado todo el lado PPP PPP Soy demasiado Lista, rápido y poderoso Y tú eres tan lento Y aburrido como siempre Ni siquiera estoy enfadada Sobre decepcionada Sé que puedes hacerlo mejor Y si no Que te den Una de dos Tú verás Un beso Juliana Vale Juliana ¿Dónde está mi PPP? Aquí necesito yo Un auto ¿Quieres salir? ¿Qué es pasar? ¿De eso se trata? ¿Una OPA hostil laboral? Sé a qué estás haciendo ahora Vale Pues ahora yo hago Lo que hacías tú Vale, Juliana Entonces es la negativa Digamos El boss ¿Aún no he terminado? ¿Qué? ¿Qué puertas? Señora A ti todo por cortesía Espera Joder ¿Me cierras los túneles? Pues ahora tendré que abrirlos Vale Invasión de Juliana ¿Esto qué es? Es posible que Juliana Se adentre en un distrito Para darte caza Cuando Juliana invada tu partida Las salidas de los túneles Se cerrarán Para desbloquearlas Tendrás que hackear La antena de radio local Además Siempre tienes la opción De enfrentarte a Juliana Si la derrota Recuperarás las cargas De retomas Que hayas utilizado Juliana Solo invade los distritos En los que hay Un visionario presente Y solo te podrá invadir Una cantidad limitada De veces en bucle What the fuck? Necesito vida Tío Cúrate La hora de Juliana ¿Esto qué es? Ay Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Bloques Tanto Juliana Como casi todos Los demás visionarios Llevan consigo bloques Que te otorgarán habilidades Sobre natural Después de utilizar Los bloques de visionario Pero tendrás que conseguir Conseguirlos de sus restos Vale Los bloques se equipan En la mano secundaria Vale Es decir Puedo matar A bosses Digamos Y me dan habilidades Perfecto Está Juliana ¿No? Vale tío Está reventando Pero Quiero que Las habilidades De Juliana Son una locura Registra Su reto Para dar Con su bloque Perfecto No Hostia El último segundo Tío No me jodas Tengo ya la habilidad Creo que sí ¿No? L1 Tío Vale Que soy ahora Como tracer What the fuck Como over Overwatch What the fuck Estoy ahora En plan overwatch En plan tracer Tengo con el L1 Que me hace un Tengo varios Oh que bueno tío Me gusta eso Buenísimo tío Tengo un dash Oh que guapo tío Es un gran día Buah Juliana tiene unos cuantos Haces en las mangas De esta chaqueta Se acabó el bucle Y de vuelta La resaca De la playa Oh que bueno Que guapo tío El dash este Que he conseguido Matando a Juliana Tío Flipas eh Venga Juliana Y de vuelta Juliana muerta ya Perfectísimo Eso tío El quiebro Ha sobrevivido Al día Perfecto He sobrevivido Al día Se refiere Al día General No He sobrevivido El primer día General Y ahora se reinicia El bucle Desde la playa PPB Hay que Guaaaa Que guapo Chaval Ojalá sea un arma Hostia Pues vamos a dejarlo Por aquí En el primer bucle What the fuck Los armas no están Brutal tío Brutal Vamos a dejarlo Por aquí gente Espero que os esté gustando Y Guapísimo Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado Pues que le deis a like Que compartáis Y que suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Siempre lo digo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a todos Adiós